Con la ministra del Interior, Carolina Toa, aquí en el estudio, abordamos precisamente esta noticia que ya entonces se convierte en ley después de tantos años de tramitación. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. La pregunta es de cajón, ¿no? ¿Es la creación de este nuevo ministerio una bala de plata para abordar el tema de la crisis de seguridad que estamos viviendo? No creo, Ramón, en las balas de plata en seguridad. La seguridad se enfrenta con batallas en muchos campos a la vez y esta es una de esas batallas, pero sola ninguna es suficiente, hay que hacerlas todas. Lo importante es que este proyecto esté inserto en un esfuerzo mucho más amplio y en ese sentido, si uno ve la foto general, lo que vamos a tener al final de nuestro gobierno es que va a quedar un estado muy fortalecido en materia de seguridad. Va a quedar no solo un ministerio de seguridad, va a quedar una agencia de ciberseguridad, va a quedar un sistema de inteligencia del Estado, va a quedar una fiscalía con una ley de fortalecimiento que hemos aprobado, va a quedar también, si todo va bien, establecido un fortalecimiento de los municipios y los gobiernos regionales en su aporte a la seguridad, que es la prevención. Entonces, como Estado, cuando uno ve a ver, las policías van a quedar con más herramientas, con mejores remuneraciones, con más tecnología. Entonces, vamos a tener un Estado más fuerte, más moderno, más especializado. Y eso, en conjunto, sí va acercándose mucho más a una bala de plata que una de esas medidas por sí solas. Ahora, Ministra, ¿qué se responde a la crítica que hacen algunos sectores, especialmente de posición, que dicen que crear más burocracia, crear más ministerio, no resuelve el problema? O sea, crear burocracia por sí solo, no. Pero tener un ministerio especializado, moderno, de dedicación exclusiva, y que esté más alejado de la contingencia política, es un ministerio más técnico, sí. Nosotros tenemos la seguridad radicada en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es un ministerio eminentemente político, que tiene una serie de otras tareas también, y que compiten estas distintas tareas por la atención de las autoridades y de los equipos de trabajo. Eso es un problema que con esto se mejora, porque hay un ministerio dedicado solo a la seguridad. Pero más importante que eso, Ramón, es que al estar tan cerca del manejo político, la seguridad se politiza mucho. Entonces, ¿eso qué significa? Que está un poco a merced de las disputas de todos los días, de la contingencia, del corto plazo. Y eso dificulta que la miremos con una política que tiene que ser más técnica, que tiene que basarse en la evidencia, en la experiencia internacional. Tenemos que empezar a tratar la seguridad como tratamos la salud, como tratamos las obras públicas. No se puede decir cualquier cosa, no basta una opinión. Hay que mirar los que saben, la experiencia, los datos. Y poner un ministerio técnico va a ayudar a eso. Tampoco va la de plata, no es automático, no es garantía, pero ayuda, va en esa dirección. Y tenemos que buscar, y en eso yo no solo estoy de acuerdo, sino que tenemos un compromiso, que este ministerio sea un ministerio de calidad. Que no sea un lugar para arreglar trabajos para los conocidos, no sea un lugar donde tengamos personas que no estén haciendo una labor que contribuya a la sociedad. Y nos vamos a afanar en que así sea. Bueno, vamos a ver una gráfica aquí, Ministra, un poco, así muy generalmente, para que haya de un golpe de vista un poco cómo se organiza esto, cómo está diseñado, ¿no es verdad? Entonces, Ministerio exclusivamente de Seguridad Pública, para todas esas tareas que estamos viendo allá, se crea un sistema, ¿no es verdad? Y se ve interdisciplinariamente que lo tiene que coordinar este Ministerio de Seguridad, con la coordinación con Carabinero, la PDI, la Gendarmería, la Agencia de Ciberseguridad, la ANI, etc. Pero me quiero detener en esta parte de acá abajo, donde dice Secretario Regional y Ministeriales, porque ha habido muchas dudas, se le ha llamado hasta el sheriff que van a tener cada una de las regiones. ¿Cómo va a convivir, en cuanto a las facultades, ese cargo que hoy día se crea que no existe, con el delegado presidencial? En términos simples, ¿quién manda a las policías en las regiones? Este fue el tema más debatido del proyecto, el más complejo, y creo que se resolvió de buena manera. La propuesta original no tenía una definición de cómo tenían que actuar en las regiones el Ministerio. Y en la práctica, en las regiones, la seguridad la iba a seguir llevando el delegado. Pero esto era una especie de contradicción o también, de alguna manera, era una promesa incumplida. Si creábamos un Ministerio de Seguridad, pero en el territorio, donde se cometen los delitos, donde están las víctimas, donde están los barrios críticos, el que iba a estar a cargo no era el Ministerio de Seguridad, sino que iba a seguir el Ministerio del Interior, porque los delegados dependen del Ministerio del Interior. Entonces, la solución que se encontró a esto es que el Ministerio de Seguridad tenga sus propios equipos que llevan adelante sus políticas, que tienen las funciones de trabajo con las policías, que ejecutan los distintos lineamientos, y el delegado ya no va a ser el encargado de la seguridad. Lo que va a hacer es delegado del presidente de la República. Y tiene que velar, porque todas las áreas del gobierno funcionen bien. La seguridad, la vivienda, el desarrollo económico, los temas de transporte, los temas de salud. Tiene que estar por encima de todos los Ceremi, viendo que los lineamientos del presidente se cumplan. ¿Y las policías? Las policías dependen del Ministerio de Seguridad, directamente, y no hay duda de eso. ¿Pero en la región reciben órdenes de quién? Del Ceremi, del Ceremi. Y cuando el delegado, que es la voz del presidente de la región, vea que el Ceremi no lo está haciendo bien, o que hay un problema, llamará al Ceremi y le dirá, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no resultó esta estrategia? Vamos a juntarnos con... Venga para acá con el general, hablemos entre los tres. Pero el mando directo, el llevar las políticas de seguridad, es el Ceremi y no hay ambigüedad alguna en eso. Me tomo de sus palabras anteriormente en la primera respuesta, cuando usted dice que quiere que sea un ministerio que funcione, que sea técnico, que sea especialista. ¿Qué especialidad va a tener este secretario regional ministerial si va a tener este poder? ¿Es verdad que le colocaron ciertos requisitos, por ejemplo, que tenga experiencia en materia de seguridad? Sí, tiene una serie de requisitos. Nosotros, la verdad, éramos partidarios que tuviera todavía más. Pero si llegó un acuerdo en la comisión que llegó a un término, digamos, intermedio, tiene que tener mínimos 30 años, tiene que tener una profesión de al menos 8 semestres, tiene que tener o 3 años de experiencia profesional en seguridad o 6 años de experiencia profesional en general. Pero nosotros vamos a preocuparnos de una cosa adicional, que no está en la ley y que es muy importante. Porque los ministerios se crean en la ley las cosas más generales, pero el detalle de cómo son las plantas, los requisitos y los procesos para nombrar los distintos cargos, se define en un decreto con fuerza de ley que dicta el presidente. Entonces, ahí vamos a generar algunos filtros adicionales para que la persona que llegue a esa terna que se le propone al presidente haya pasado por una serie de criterios previamente para que estemos seguros de que esa mujer o ese hombre cumpla con las condiciones y los requisitos para desempeñar esa tarea. A propósito del caso Monsalve, supimos algo y también fue fruto de polémica y del actuar que está en la investigación, tendrá que terminar o la justicia, pero el subsecretario lo que hizo en algún instante y lo que se investiga es que tenía una relación directa con la inteligencia policial. De hecho, a través de eso fue que pidió la revisión de las cámaras. ¿Es verdad que en la tramitación de este proyecto de ley se pidió por parte de la oposición que eso se elimine? ¿Quién va a hacer eso, por ejemplo, esa derivación directa? ¿El ministro de Seguridad? ¿Ya nunca un subsecretario? A ver, el Ministerio de Seguridad, por su tarea, tiene que manejar información sensible y tener acceso a toda la información que está disponible en el Estado que pueda servir para la tarea de la seguridad. Pero debe hacerlo de una manera que sea controlada, ¿no? Y que se evite el mal uso de esa información y el mal uso de esos servicios. Lo que quedó en el proyecto de ley es que el ministro o la ministra son los que pueden pedir información reservada o secreta a las distintas instituciones del Estado. Y en paralelo, en la ley de inteligencia, también se está viendo porque los servicios de inteligencia tienen una ley propia que se está en paralelo discutiendo. Entonces, ahí también se están buscando unas normas que aseguren que cosas como las que se están investigando en el caso Monsalve estén mejor resguardadas. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana una autoridad que tiene atribuciones para pedir informes de inteligencia considera que un tema suyo debe ser mirado por la inteligencia, vamos a poner una norma para que esa solicitud tenga que ser chequeada por una segunda persona. No la pueda hacer directamente y por sí ante sí, sino que tenga que checarlo otro ministro o otra autoridad para que no tengamos mezcla de intereses como puede haberse producido en ese caso. Correcto. Y ya que estamos hablando del caso Monsalve, algo relacionado con ello y que me ha quedado siempre dando la vuelta en estos días, ministro. Usted lo ha explicado un montón de veces y no va a ser este punto donde vuelva sobre lo mismo, pero usted hizo unas apreciaciones respecto de que las cosas se pudieron hacer mejor en varios aspectos, incluso también en el momento de solicitarle la renuncia que podía haber sido el día antes y no el día jueves. Pero cuando cada vez que se le pregunta a una autoridad de gobierno si se le puede pedir disculpas directamente, por eso a lo mejor a la víctima no se hace, se va de la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? ¿O usted estaría dispuesto a decir sí? Por eso también le pido disculpas a la víctima. Mire, yo espero algún día, Ramón, tener posibilidad de conversar con ella, pero cuando lo haga no voy a hacer de eso un tema comunicacional, salvo que ella lo desee. Creo que el trato con las víctimas y cómo nos referimos a ellas y cómo hablamos con ellas tiene que ser algo muy resguardado y hemos tenido mucho cuidado en ese aspecto como ministerio. En este caso y también en otras situaciones que hemos tenido de distinta naturaleza, pero que igualmente hay una víctima que hay que resguardar y proteger. Y eso ha sido lo que ha primado y lo que va a primar en esta materia. Ministra, y a propósito de que este gobierno se declara feminista también, ayer conocimos y dimos cuenta también aquí en Tele13 de una denuncia, de dos denuncias igual que venían de hace bastante tiempo que se vieron al interior del gobierno respecto de una persona y de dos denuncias, en donde incluso en una de ellas, estamos hablando también de denuncias de acoso sexual, en donde incluso el Consejo de Defensa del Estado pagó 40 millones de pesos como una restitución a una de ellas, en el otro caso queda pendiente pero la pregunta es si esa situación por haberse dilatado en el tiempo no pone en cuestión esta declaración de principio de que este es un gobierno feminista. Demorarse tanto. A ver, es que un gobierno feminista no es un gobierno donde no existen denuncias o donde no existen investigaciones. Cuando hay denuncias hay procesos que se tienen que cumplir y casos como el que usted menciona que se han conocido por la prensa, la verdad es que hay que tener cuidado de opinar y hacer afirmaciones de casos de los cuales en realidad se conocen pedazos, versiones, cada una de estas cosas amerita investigaciones en profundidad y lo que se tiene que comprometer un ministerio feminista es que cuando hay denuncias siempre se va a tomar en serio una denuncia y que al mismo tiempo siempre se va a hacer una investigación acuciosa. Y eso es un parámetro que nos hemos exigido a nosotros mismos porque ha habido varios casos en el gobierno, en distintas dependencias, en las regiones, que hemos buscado estar muy apegados a eso y cada vez que la experiencia nos muestra que el procedimiento pudo haber tenido mejorías o hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, tratamos de hacer ajustes para eso y sacar aprendizaje porque las leyes se pueden ir mejorando, se pueden hacer nuevos procedimientos, lo vamos a hacer de hecho respecto a la posibilidad de autoridades de primer nivel acusadas de delitos sin que haya denuncia interna previa que fue el caso que vivimos con Manuel Monsalve y tener un protocolo para eso, estar preparado. Y ese compromiso como gobierno feminista es algo en lo que vamos a sostener en el tiempo y que en este caso y en todos los casos se va a hacer valer. Una última pregunta que escapa a todo esto, pero por la contingencia. Hay mucha discusión respecto de cómo se va a resolver, si es que se puede, el pago de las ISAPRES a los afiliados. ¿Hay alguna posibilidad de que se haga una ley interpretativa de aquí en adelante o esto se soluciona sencillamente con los buenos oficios del superintendente con una reunión que tiene pendiente con la ISAPRES? Bueno, lo que se conversó con la Comisión de Salud, la ministra estuvo en una sesión respecto de esto, es buscar precisamente que el superintendente por la vía administrativa busque la manera que en el marco que dio la ley mejorar lo más posible este procedimiento, porque lo que se estableció en la ley que se sacó, que fue un acuerdo muy complejo, a nosotros se nos olvida, pero costó mucho y mientras estábamos en esa discusión había muchas cosas en riesgo. En primer lugar, un pago pendiente a hacerle a las personas que dependía de que en el camino no quebraran todos los ISAPRES, si no, no iba a haber ningún pago. En segundo lugar, la posibilidad de un colapso del sistema privado, que no solo iba a colapsar el sistema privado, sino que iba a terminar afectando el sistema público. Entonces, era bien compleja la discusión y había mucho desacuerdo. Y en el llegar a un acuerdo no todo el mundo logró todo lo que quería, nosotros en particular queríamos un plazo más corto, efectivamente, pero la posibilidad de un plazo más corto no tenía los votos, entonces se llegó a un acuerdo. Y hoy día, en el marco de ese acuerdo, hay posibilidades de hacer las cosas mejor o hacerlas más mal. Y una de las cosas que se puede lograr, las ISAPRES tienen un plazo máximo, pero hasta que no vayan toda la deuda, no pueden retirar una utilidad. Entonces, tampoco es que extenderlo al máximo es tan conveniente. Entonces, en eso los buenos oficios, y buscar dentro de los plazos adelantar, para que las personas perciban, porque yo creo que lo importante es que en todos estos casos, en que las personas se han sentido atropelladas, en que las personas sienten que no se les respetó adecuadamente, no es solo importante cumplir con las formas, sino que generar ese sentido de que hubo una reparación de verdad. Ah, te cobré de más, te devolví. Y yo creo que en eso la ley da un margen para hacerlo mejor, y yo invitaría a las ISAPRES y a todos que hagamos el esfuerzo por hacerlo lo mejor dentro del marco de ese acuerdo que se pudo lograr y que fue tan difícil. Ministra Carolina Toa, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros aquí en Tele3. Gracias a usted, Ramón. Buenas noches. Gracias.